Conmigo se vive la movida y te vea No te llamo, ey, pa'le pa'l coser Divino como la nalga mueve Rico movimiento violento Baby, no te pares Dale, pierde lo mo' dale No perdamos más el tiempo Aprovechemos este momento Dale, pierde lo mo' dale No perdamos más el tiempo Aprovechemos este momento Baby, pierde lo mo' dale Que aquí nada se sabe Me gusta cuando me besan Y solo aprovecha el momento Prepárate para el encuentro Tú me conociste en mi tiempo Me gusta cuando entro a los discos Me dan a la mano y me gritan acento Me dicen que soy violento Que en la vida la mato lento Nadie me calla a la boca Me toca y no se pone contra mí en este momento Pero yo siento que esta noche tú estás pa' mí Aunque no me quieras Y solo al sexo te he puesto pa' ti Y ya no sé qué pensar Me enloquecen las cosas que tú a mí me haces Eres una diabla que me hace tentar Amar Baby, no te pare Dale, pierde lo mo' dale No perdamos más el tiempo Aprovechemos este momento Dale, pierde lo mo' dale No perdamos más el tiempo Aprovechemos este momento No le pare al reloj Entiende que ya son las cuatro Y tu cuerpo necesita calor Pero yo no sé qué pasó Tu cuerpo estaba frío Mientras que tú y yo hacíamos el amor Me comió Sofía, Johanna Y a todas las babies de mi WhatsApp Por la noche tú sigues dormido Y tú bebas, lo juro, no dices que no No te mientas, tú estás mordido Me importa un cabello, tú ganas como quieras Estás aburrido, estás aburrido Baby, no te pare Dale, pierde lo mo' dale No perdamos más el tiempo Aprovechemos este momento Dale, pierde lo mo' dale No perdamos más el tiempo Aprovechemos este momento Yeah Baby, pierde lo mo' dale Que aquí nada se sabe Me gusta cuando me besan Y solo aprovecha el momento Acento Así, on the beat Baby, no te pare Gracias por ver el video.